Pues aquí voy a hacer un paisaje cósmico Voy a jugar un poco con colores improvisados A ver que es lo que sale realmente Y aquí voy a hacer un planeta jugando un poco con claroscuros para darle volumen Adquiere como más dimensión, es como pinto Ahí doblamos el periódico para sacar algunos efectos que le den dimensión, volumen al planeta Pues voy a poner algunos colores, algunos tonos claros abajo Voy a ver un poco de naranja El naranja sobre el amarillo adquiere unas tonalidades bonitas Poner un poco más de este Este es un poco de azul, es un azul metálico, un poco transparente Pues yo generalmente aviento el color negro Para darle profundidad a la pintura Y procuro no cubrirlo mucho con tonos más claros Sino cubrir solamente una cierta área Me parece que dejando más el color negro adquiere más profundidad siempre Un poquito más en fin Y yo creo que es suficiente para un cielo sin perder el color negro El espacio Aquí con un poco de transparente voy a intentar hacer algunas rocas A ver que sale, jugando un poco con la forma Con las formas de las rocas El periódico lo podemos realmente manipular de diferentes formas Aquí estoy jugando, tratando de sacar una figura que observe el cosmos De manera que es un paisaje y pues de alguna manera trato de darle algún sentido extra Aquí el periódico lo utilizo de forma de ir bordeando el tono oscuro del planeta Y sacamos un poco de luces aquí Un poco más de transparente Voy a dejar una sombra atrás para darle profundidad Más profundidad a la pintura Entonces solamente voy a bordeando Voy por el borde del color negro Dejando un poco atrás No cubriéndolo totalmente Pues aquí juego un poco con el periódico Voy a sacar más brillo ahí Vamos a poner un castillo ahí donde viven los duendes Y jugando un poco con el transparente A veces salen cosas, a veces no, ¿verdad? Pero es que es improvisando Van saliendo a veces Formas Bueno, pues hay más o menos Vamos a hacer esto Voy a poner un poco más esta sombra Para dejar un poquito de oscuro la parte de atrás Y darle un poquito más todavía de profundidad a la pintura Bordeando el color negro Bueno, esto es lo que se me ocurre poner en la parte de abajo Y también me parece como da más dimensión todavía Se me ocurre poner otra ciudad aquí Y la voy a poner sobre esta base Realmente esto adquiere un poco más de dimensión Es lo que se me ocurre Este trabajo es con la una Que puede ser con la espátula también Un poco más de negro para darle más profundidad Y lo mismo con el periódico Vamos a bordear el color negro No cubriéndolo totalmente Quitándolo Utilizando los dedos Sobre el periódico para dar formas Y lo mismo con el periódico para darles Y lo mismo con el periódico para darles Y lo mismo con el periódico para darles Aquí me pareció muy oscuro Así es que voy a utilizar esto Para darle un poco más de luz Qué guau, ahí está Un cometa, por qué no Pues yo creo que ahí está Bueno, vamos a poner algo más aquí Algo con el manejo de la espátula Pues jugando con casas de duendes ahí A ver, vamos a hacer algo aquí Una protección solar Jugando con las pinturas Pues yo creo que ahí está Bueno, lo voy a hacer un poquito más obvio En la figura La figura que es como un rostro Aquí utilizamos transparente Y el dedo Dándole más o menos Acentuando las formas Creo que eché mucho transparente Pero bueno, ahí está Y ahí está Y ahí está Aquí donde su pie marca la huella Desde un corredor profundo y apagada Crecía Crecía ¡Gracias! ¡Gracias!